El tesoro de la luna. ¿Estáis pensando lo mismo que yo? A cierta supergranuja le resultaría un objetivo muy tentador. ¡A ninja nocturno! Es broma. A Lunática, obviamente. ¿Es tan predecible? A veces los granujas te pillan por sorpresa, Amaya. Incluso a mí me han pillado alguna vez. Pero muy pocas, ¿eh? Pues tenéis suerte de que esté aquí, porque siempre tengo un plan como ahora mismo. Espera, ¿quieres decir que ya has pensado en cómo vencer a Lunática antes de que ni siquiera haya hecho nada? ¡Sí! ¡Pica más con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! ¡Cae la noche! Y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día. Amaya se convierte en... ¡Buguita! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Bekko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Miau! ¡Los Pinkamas! A ver, ¿qué me llevo primero? Pinto, pinto, gorgorito. Y Lunática haciendo de las suyas. ¿Os parece bien mi plan? Ah, ¿podemos repasarlo una vez más? ¡Claro! ¡De camino! ¡Al búho Delta! ¡Trocitos de luna! ¡Ya tengo! ¡Luna llena dorada! ¡Qué horterada! ¿Qué me llevo? ¡Qué tal! ¡Nada! ¡Los pijaplastas! ¡Confía de mi plan! ¡Primera fase! ¡Viento de alas de búho! ¡Segunda fase! ¡Súper escudos de Gekko! ¡Tercera fase! ¡Súper rayas de azunas! ¡Hala! Desarmada indefensa. ¿Ah, sí? ¡Hasta otra! Supongo que eso no te lo esperabas, Buita. Pues claro que sí. Y si hubierais sido previsores, habríais agarrado con más fuerza a su luna imán. ¿El luna imán? ¿Pero cómo se ha hecho esa burbuja sin él? Lo importante es que hemos salvado la exposición, así que pasamos a la cuarta fase. ¡Vuelta a la base para celebrarlo! ¡Creen que conocen mis tácticas! Les voy a enseñar a esos pijaplastos algo que realmente no sé... ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Te estamos jugando al lóvola! ¡Jajú! ¡Sí! ¡Au! ¡Jajú! ¿Tenéis idea de con quién tratáis, Pardillos Peludos? ¡Oye, tú! ¿Eres la reina de la luna? Bueno, desde luego mi palacio está ahí arriba. ¡Reina de la luna! ¡Reina de la luna! ¡Llévanos a la luna! ¡Oh, reina de la luna! ¿Estáis de broma o qué? ¡No hay forma de poder concentrarme con vosotros! ¡Pero os llevaré a la luna! ¡Au! 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 Solamente si os lo ganáis, cogiendo algo chulo con esto, con mi luna imán. ¡Oh! ¡Oh! ¡El museo tiene montones de cosas lunares chulas! ¡Eh!